Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción Mejor de lo que te explicaba en mi canción y deja mi corazón. Hoy han vuelto los fantasmas ah, oh, ah, sentado en la cama no te vayas nunca porque las dudas ah, oh, ah, sentado en la cama ah, oh, ah, sentado en la cama ah, oh, ah, sentado en la cama para que sea los fascistas que realistas hacemos donde somos más de producir imaginas volveremos a su amor para que nadie salve nuestra vida ¿Y qué le voy a hacer? Así es una emoción, sale de tu voz, directa al corazón. Y hoy han vuelto los fantasmas a ocupar su lado a esta cama. ¡No te vayas nunca! ¡Volver a las dudas! ¡Vamos a ocupar su lado a esta cama! ¡Volver a las dudas! 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 ¡Volver a las dud ¡Suscríbete al canal! ¡Luz en movimiento!